¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Dándole Vuelta. Bueno, ya Augusto dijo dos características importantes de mi invitada hoy, guapa e inteligente. Una mezcla, digamos, explosiva en medio del Congreso de la República. Cecilia Chacón, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a ti por invitarme, encantada de verdad estar aquí. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, después de todo lo que pasó con tu padre, ¿por qué decidiste entrar a la política? Esa es una pregunta que se me hace, ¿no? La gente no entiende cómo así llegué a la política. La verdad que yo hasta ahora lo comprendo a medias también. Mi padre estaba preso, nos habían involucrado a todos en la familia en un proceso totalmente absurdo, muy largo. Y de alguna manera yo era consciente de que mi padre se sentía bastante mal por nosotros, más que por él. O sea, él era el que estaba encerrado, pero sin embargo se sentía peor. Siete años. Estuvo preso siete años. Se sentía mal por nosotros, ¿no? Porque de alguna manera sentía, oye, si yo no tengo nada que ver, ¿qué tienen que ver ellos? Y yo fui siete años dirigente agremial del sector turismo a nivel local, nacional y regional. Presidí el directorio del primer proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo a través del FOMIN, el primer proyecto del Cluster de Turismo a nivel mundial, en fin. Hice varias cosas en los siete años que fui dirigente agremial. Y en ese momento me pedían mucho, oye, ¿por qué no postulas a regidor? ¿Por qué no postulas a esto, al otro? En fin. Y la verdad que yo nunca quise, porque dije, uf, la política... A ver, mi padre está ahí por la política, ¿no? Claro. Sin embargo, él se entusiasmaba mucho. Cada vez que a mí me entrevistaba, me preguntaba, se sentía muy contento. Hasta que un día nosotros no teníamos, yo no era el partido, nunca había sido el partido, no tenía ninguna cercanía con el partido. Mi padre fue un hombre de carrera que llegó a esa posición, siendo general de división. Entonces, le comenté un día que me habían dicho para ser precandidata en la lista del fujimorismo. Pero no los dirigentes nacionales, que yo no conocía, sino que se encaja marca porque ya era el tema de las cuotas de mujeres. Y en provincia a veces es complicado, mucho más que en Lima, encontrar a mujeres que estén dispuestas a salir congresistas y mudarse a Lima si es que salen o que quieran entrar en política. Entonces, yo le comenté a mi padre y la cara de felicidad que puso... Ah, no me digas. No pensé que me ibas a decir que tu padre te iba a decir, Cecilia, ¿cómo se te ocupa? Mi madre. Ah, mi madre. Es la cauta. Sí, y me dijo, acepta, porque si es que te ponen en la lista es que saben que soy inocente. Ah, mira, qué interesante. Y esa fue la razón por la que acepté. Me costó mucho, pero... ¿Por qué te costó? Me costó porque efectivamente soy consciente de que si mi padre no hubiera tenido un cargo político, además por solo tres meses, al final del gobierno Fujimori, no hubiéramos... Una de las experiencias más complicadas que hemos tenido a nivel familiar, personal, que todavía además no termina, ¿no? Un día cruz y espantoso que no se lo deseo absolutamente a nadie. Y han sido momentos muy difíciles. Y de alguna manera soy consciente de que eso es por la política. Ahora, el otro tema era, ¿por qué por el Fujimori? Yo sé que las bases te lo pidieron, que es lo que me estás contando, porque tu padre fue ministro al final de ese gobierno. Pero tú, que sabes cómo fue todo el tema, con sus positivos y sus negativos, ¿no pensaste en algún momento en otra opción política? No. Es más, cuando me lo habían pedido otros partidos políticos, tanto locales como de otras tiendas políticas a nivel nacional, para tener, entrar a la contienda, a diferentes contiendas, no necesariamente congresal también, pero municipalidad, región, etc. Otros... nunca ni siquiera lo pensé. Esta vez fue la única vez que lo comenté y de alguna manera me cruzó por la cabeza. Porque, si bien es cierto, no pertenecía al partido, yo no era miembro del partido, no conocía... Y no cargas directamente ninguna responsabilidad con el gobierno del presidente Fujimori. No, aparte que yo no conocía al presidente Fujimori, no la conocía a Keiko, no conocía a nadie del partido. En realidad, yo viví muchos años fuera del país después que me casé. Y cuando yo regresé, después de cuatro años de vivir fuera y aterricé en el Perú, en el camino del aeropuerto a mi casa, me hice Fujimorista hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque vi una Lima distinta. Yo conozco el Perú desde hace muchos años, desde muy niña, por la carrera de mi padre. Si bien es cierto, viví siempre en Lima, todas las vacaciones íbamos a provincia. En las épocas donde nadie salía de Lima porque te mataban en la esquina los terroristas o te pedían cupos y demás. Yo viajaba muchísimo al interior del país, pero viajaba además a convivir con la gente. Y veía las necesidades, veía lo que pasaba. Y bueno, creo que eso fue formando en mí una sensibilidad que al final, mira tú, ha llegado a esto. Y cuando vi las calles y luces, Lima era muy oscura cuando yo me fui porque había muy pocos postes, no había grifos, no había teléfonos, no había carros, no había restaurantes. Los cines estaban quebrados, estaban cerrados. Y llegué a una Lima diferente, una Lima con vida. 97. Todavía estaba el gobierno de Fujimori. Sí, sí. Y yo dije, wow. Y lo que pasó a partir del año 98 con el gobierno de Fujimori, ¿qué sensación te dio a partir de los bladivideos y todos los temas de corrupción? Bueno, como cualquier ciudadano en este país, no lo podía creer. Yo estaba realmente en shock cuando lo vi. Mi padre era ministro. Mi padre era ministro en ese momento y te juro que yo no lo podía creer. Dios mío, ¿qué estoy bien? ¿Qué está pasando? Fue terrible, fue terrible. Fue creo que para todos en este país. Claro, de eso no nos excluimos. No, no, no. Un shock muy grande, ¿no? Pero obviamente personas que van en contra de la ley y que delinquen ahí en todos los gobiernos, eso no lo hace responsable directo a nadie más que a la persona que comete el delito. Y eso es a lo que deberíamos acostumbrarnos. Pero sin embargo fue una corrupción muy grande, ¿no? O sea, fue tremendamente grande. Sí, hubo mucha corrupción, lamentablemente, en el gobierno de Alan García hubo muchísima corrupción también. ¿Te parece que hubo más en Alan García? No, no estoy comparando y además que igual no interesa en qué gobierno la corrupción, no debe existir en ningún gobierno. Pero digo, hubo mucha corrupción en el gobierno de Alan García, en el gobierno de Belaúndo hubo mucha gente que se hizo millonaria, no sabemos cómo. En fin, lamentablemente en el país la corrupción ha ido escalando, ha ido creciendo. Es lamentable. Es un tema terrible del que ojalá lo antes posible pudiéramos sacudir. Ahora, el tema también con el gobierno de Fujimori es el 5 de abril. Es esta ruptura de institucionalidad democrática. ¿Fue así para ti? ¿Fue una ruptura de la institucionalidad democrática? Mira, como conocedora de la realidad prácticamente incipio, he conocido a mucha gente que fue atribillada por Sendero, que murió en la época del terrorismo, oficiales, suboficiales, soldados, gente de tropa, que tú sabías que moría, que los veías hoy y mañana te decían que se murió. Yo era más chica, o sea, era algo que siempre me impactó. El sentirme tan orgullosa de ser peruana y que mi padre y mi abuelo hayan sido militares, en fin. Y que era una realidad que pensábamos que no íbamos a salir de ahí nunca. Y lamentablemente las leyes que había en ese momento y el actuar del Congreso, porque tú lees los debates en esos años, y que Dios, o sea, parecían más bien que estaban más a favor de los terroristas que de los que no lo eran, ¿no? Entonces, se necesitaban muchísimos cambios, no pudo haber hecho. Fue, estoy de acuerdo con romper las instituciones, estoy de acuerdo con las dictaduras, estoy de acuerdo con, en general, con todos esos temas, no, ni en Perú, ni en ninguna parte del mundo. Creo que fue algo que sucedió y que gracias a Dios fue para bien. O sea, salió bien, pudo haber sido al revés. Además, fueron seis meses, se llamó inmediatamente a, se hicieron elecciones para un Congreso Constituyente, del que todos los partidos políticos formaron parte. En fin, o sea, no se puede decir que el 5 de abril hubo una dictadura y luego, no, no fue así. Hubo una Constituyente, se hizo una nueva Constitución, la del 93, que hasta el día de hoy está vigente. Lamentablemente ocurrió esto, pero al final los resultados que tuvimos a razón de la Constitución y de muchos cambios que se hicieron, y sobre todo porque no se quedó el presidente Fujimori en esa situación. Hubieron elecciones, etcétera, etcétera. Pero Fujimori, que hizo, digamos, quisieron mover, no estabas tú en ese grupo. No, no estaba yo. Pero se hizo toda la movida para la reelección. Bueno, no nos olvidemos que la misma Keiko Fujimori, su hija, estaba en contra de la tercera reelección. No nos olvidemos que ella firmó el referéndum. Lourdes Flores lo contó en el programa. Así es, ella firmó el referéndum para que no haya una tercera reelección. Yo creo que fue un gravísimo error ir a una tercera reelección, forzar de alguna manera la situación. Y eso es lo peligroso, ¿no? Ahora, uno aprende. Uno aprende de las experiencias. El Fujimorismo parece que hay como dos generaciones, ¿no? La tuya, que es una gente, como por ejemplo dijo Augusto, ¿no? Guapa, inteligente, otros jóvenes, valores, Juan José, en fin, un montón de gente que uno se pregunta, bueno, ¿y estos chicos, talentosos, jóvenes que no han estado en el gobierno anterior, han decidido ser Fujimoristas? Esa es una corriente. La otra es los que subieron, como Luz, Marta, etc. ¿Cómo conviven estos dos grupos dentro del partido? Bueno, para empezar, nosotros creo que ambos somos Fujimoristas porque reconocemos los grandes logros que hubieron durante los años del gobierno del presidente Fujimori. Eso no significa que avalemos lo que hemos dicho que nos ha parecido mal, ¿cierto? Que lo ha reconocido Keiko muchas veces antes, lo reconoció yo, lo reconocen todos, en fin. Pero al mismo tiempo creo que somos los que ponemos en una balanza lo positivo y lo negativo. Nosotros, Ana, contigo, somos la generación del terrorismo. Nosotros perdimos, perdimos nuestros mejores años. No podíamos salir a la calle, había bombas, los cines cerraron, no había restaurante, no nos dejaban salir de ninguna parte, las fiestas eran de toque a toque o simplemente... Pues, estamos hablando, pues, cuando tú eres una chica de 15 años y estás pensando, entonces, ¿y este 15? ¿y a dónde vas a la fiesta? En fin. No hemos nacido tú pensando en el periodismo y yo pensando en política nada más. Entonces, era una época muy difícil. Además, la falta de seguridad que nosotros, como éramos adolescentes intrépidos, tal vez no nos dábamos cuenta, pero nuestros padres sufrían cada vez que nosotros atravesábamos la puerta. Entiendo el punto de vista, pero también otras personas también se preguntan, eso es muy valioso y hay que reconocerlo. Así, tan igual te lo digo. Igual el tema económico, ¿no? Igual el tema económico. Sí. Ahora, hay otros temas. Y la firma de Paz con el Ecuador. Y claro, pero lo que pasó con el Poder Judicial, lo que pasó con los medios de comunicación, la compra de congresistas, entonces, es una con otra. Digamos, lo que yo te estoy preguntando es... Tú te estás diciendo, hay un balance. Exacto. ¿No es cierto? Es como lo ves tú. Yo, por supuesto, yo reconozco, y no se lo reconozco, creo que fue terrible, muchas de las cosas que se dieron, o sea, esos fajos de dinero, y en los temas de la prensa, en el Poder Judicial, en fin. Ahora, yo te digo una cosa. Lamentablemente, el Poder Judicial actualmente tampoco tú dirás, y ya Fujimori no está, ni los Fujimoristas, y vemos cada cosa terrible también en el Poder Judicial, y en muchas instituciones. ¿Qué pasa? ¿Verdad, Fujimori? Por ejemplo, este juez, Miguel Esmedrano, ¿me entiendes tú? En una sala donde Montesino plantaba directamente sus casas para que se los limpien. Yo sé que tú lo sabes, yo sé que ustedes lo tienen claro. Hubieron cosas que son, hubieron cosas que son inaceptables, y que las personas que hicieron ese tipo de actos, que son delitos, pues han sido juzgados y sentenciados, y bien sentenciados que están. Y yo no puedo justificar, o sea, estaría donde vivo, en la luna, si yo tratara de justificar los casos de corrupción que hubieron, lo que vimos, de alguna manera, horrorizados en las pantallas. Yo creo que fue un gravísimo error la tercera reelección. En fin, sí, fueron errores graves. Pero miras para adelante. Pero miro para adelante, pero no solamente eso porque lo he vivido. O sea, la culpa de terceros no son mis culpas. O sea, no podemos generalizar. O sea, yo lo he vivido. Es como que tu padre haga algo y tú seas culpable. O sea, ¿qué tienes que ver tú con tu padre? O es en el caso de Alan García, con todos los casos de corrupción que hubieron en el gobierno de Alan García, entonces Alan García también debería estar preso. O sea, esa doble vara es con la que tampoco estoy de acuerdo. Entonces Toledo, Alan García, Belaún, de Ollanta, todos tendrían que desfilar de la misma manera. Y no es así porque el país no avanza. Y además, insisto, debemos, debemos de respetar los procesos y los procedimientos. No podemos poner el Poder Judicial al servicio de un gobierno. De ninguno. De ninguno. Ni del fujimorismo, ni de Gana Perú, ni del aprismo. Lamentablemente en nuestro país tenemos una larga tradición de poner al Poder Judicial al servicio de la política. Y estamos siempre en este círculo de quién acusa a quién y de cómo lo inhabilito y de cómo limpio postular y de cómo le arruina la carrera política. Y así no avanza, no nosotros, no avanza el país, ¿no? Y eso es lamentable. Me acaban de entrar 20 preguntas. Vamos a dar una pausa y volvemos con sus preguntas. Dándole vueltas, llega gracias a... Claro, la red donde todo es posible. Cemento Sol. Martínez, ¿cómo va la mezcla? Sí, maestro. Conciencia de siempre. Zúñiga. ¿Y la columna? Ya armó. Hoy mismo la desencofro. Rosales, ¿un plato de más cemento? Cerrato, maestro. Bueno, creo que nos hemos ganado un descansito. Una pausa refrescante te deja como nuevo. Recorta la fecha y hora de masado de 15 bolsas de Cemento Sol con la frase Yo la sudo con Cemento Sol. Y canjea gratis una inca cola de litro y medio. Cemento Sol, construyendo bares. Esta noche, en contacto. Estaremos con el talentoso dibujante de cómics, Renato Guedes. Quien con su lápiz dio vida a Superman, el invencible hombre de acero. Todo esto y más, hoy a las 11, en contacto. Con marcos y fuentes por ATV+. Ahora disfruta ATV+, en Movistar TV Canal 17, en Claro TV Canal 10, que no tiene cable, en El 21, y en Televisión Digital de Restre, en El 9.2. Hola, yo soy Mirta Ibañez y esto es Doble Click Magazine. Yo también soy Mirta Ibañez y esto es Doble Click Digital. Aquí podrás disfrutar de lo mejor de la agenda cultural. Alfombra roja, nuevas tendencias y lo más simple. Y conmigo tendrás lo último en tecnología. Lanzamiento, videojuegos y tips tecnológicos. Doble Click Digital, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y Doble Click Magazine, a las 6 y 30 de la tarde por ATV+. Ahora, disfruta de ATV+, en Movistar TV Canal 17, Claro TV Canal 10, y no tiene cable, en El 21, y en Televisión Digital de Restre, en El 9.2. ATV+, avanza y crezco. Bien, vamos dando curso, algunas de sus preguntas. Felipe de Lisario me dice, ¿dónde estás? ¿Eres consciente, Cecilia Chacón, de que tú y Luciana León son las congresistas más deseadas? Bueno, le agradezco el comentario, son sus ojos de cariño. Pero estás guapísima. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, primero le agradezco sus palabras. Pero, bueno, yo creo que ese molde de la mujer que está en política, o la mujer que llega a un cargo, ya sea en el sector privado o en el sector público, tiene que ser algo así como la abuelita de Piolín. El sastre está en el tobillo, el moño, los lentes, ¿no? Y no solamente es ese gran prejuicio con el que creo que muchas mujeres tienen que luchar el día a día, de que porque son inteligentes, entonces no se pueden ver bien, o si se ven bien, entonces no son inteligentes. ¿Los congresistas se sirean? Sí, veo. Somos, somos, a ver, yo ya estoy ocho años en el Congreso. Claro, es tu segundo periodo. A muchos de ellos los conozco ya hace ocho años, hemos convivido y convivimos prácticamente. Bueno, pero hay piropos y piropos. No, son muy respetuosos, son muy galanes. Yo sé de las personas y de las mujeres que un buen piropo siempre lo recibo a positiva y me alegra en el día. Te mueres de risa si te dicen un piropo lindo. Me río, sí, me sonrío, agradezco. Eres muy, eres muy, este, te gusta mucho cuidar tu aspecto personal, bueno, de hecho siempre eres súper fashion y estás como muy cuidada, pero ¿qué tanto inviertes en esto? Bueno, lo que pasa es que, a ver, no nos olvidemos que mi madre es una diseñadora de toda la vida, se ha dedicado, de Betori, en la tele de Betori, en San Borja Norte, se ha dedicado a la moda toda su vida, o sea, a mí la moda ha hecho... Ahí viene tu making of. Esa es una sesión de fotos. Mi madre, que se ha esforzado muchísimo desde que somos muy chicos, una mujer sumamente trabajadora, que ha logrado con su esfuerzo y su trabajo, darnos muchas cosas más de las que normalmente podía tener un hijo de militar en ese rango. El atender es tu mamita exclusivamente, es su chamba, su chamba. Ha tenido tiendas en el centro de Lima, en Larco, Taller, olvídate, mi mamá es una trome, una trome, una trome, y este, entonces yo he crecido entre tijeras, centímetros, trapos, telas. ¿Nunca te inclinaste por aquello? Bueno, sí, sí, yo siempre he trabajado con mi mamá, me encanta, me encanta, cuando voy a la tienda no tengo tiempo, la verdad, no tengo tiempo, no tengo tiempo, la verdad, y es una pena, pero me encanta probar, me encanta marcar las tallas, entallar un sastre, y tengo una hermana que es mi peru. Eso te iba a decir, ¿cómo vives? Dime tú, ¿cómo no? O sea, no es que me cuide mucho, es que me nace, o sea... ¿Y lo tienes heredado de la mamá? Sí, sí, mi mamá es una mujer espectacular, elegantísima, guapísima, y tengo una hermana que además de preciosa, es muy inteligente, y de la cual estoy muy orgullosa, le mando un beso. Ahora, Mónica y tú, ¿se parecen mucho o tienen...? No. ¿No, no? Son tres diferentes. Totalmente, yo soy más diferente de todos, ¿no? Es como que... Ustedes son tres. Somos tres. Juan Carlos y Mónica. Juan Carlos, mi hermano mayor, por 11 meses nada más, con el que soy muy, muy unida, porque nos hemos criado casi como mellizos, con Mónica, que ya no se nota mucho, pero cuando era chiquita, ¿no? La cuidábamos, la creíamos mucho, y yo soy el sándwich. Y yo siempre he sido la más, este... mi papá dice, chicharachera. Sí, más extravertida, habladora, siempre paro sonriendo. Me gusta... Ahí está Mónica, mira. Ahí está mi hermana. Ahí está mi hijito, chiquito. ¿Tienes dos hijos? Sí, más extravertida, del penal, este, mi hijo estaba todavía en brazos, el segundo, sí. No, la cara de amor de tu papá con el nieto. Sí, no, mi papá es un hombre extraordinario, que no merecía un segundo. ¿Cómo te ve tu padre ahora? En tu labor política, te aconseja. Bueno, mi padre siempre me ha hecho sentir que ha estado siempre muy orgulloso de mí. Ay, qué bonito. Sí. Y la verdad, y la verdad que no siempre yo sé que he tomado las decisiones que él hubiera querido que tome. Pero siempre me apoyó, siempre. Mi padre... Incondicional. 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 Soy una mujer afortunada. ¿Te emocionas? Por mi padre siempre. Es como una herida. Ay, mira esa foto, qué linda. Sí, sí. Él siempre, siempre, desde niña, desde muy chiquita, siempre, siempre soy la persona que me ha apoyado. A tu padre se le ve, te hablo de primera vista, ¿no? Sí, sí. Un señor así, bueno, tranquilo, educadísimo, cultivadísimo, olvídate, hablar con mi padre es un privilegio, es un lujo, no te aburres nunca, sabe de todo, ha leído de todo. Y sabes que una vez conversaba con Mónica y me contaba en alguna oportunidad, ¿no? Qué terrible era verlo encerrado, ¿no? Y tener que ir los domingos... Durimos mucho, durimos mucho, pero éramos la fortaleza, ¿no? Bueno, para empezar mi madre. Mi madre fue el eslabón principal para que esta cadena no se destruyera. Y mis hermanos, ambos, incluyéndome a mí, nos hicimos muy fuertes. Creo que siempre lo hemos sido. Yo los he visto a ustedes desfilar en familia, porque cuando comenzó todo esto, ¿hace cuántos años? ¿Y a diez? Quince. Quince. Quince van a ser. Iban en grupo. O sea, Mónica se seguía dedicando a lo suyo, tú todavía no habías postulado, pero se movían como familia, se movían, ¿no? Y yo ahí decía adiós. Sí, sí. Siempre, siempre. Nosotros paramos juntos, así somos una manada. Ahora, ¿cuántos nietos tienen...? Para bueno, para malo, para todo. ¿Cuántos nietos tienen...? Bueno, yo tengo dos hijos. Mi hijo Paolo, que es el nieto mayor de todos, yo te imaginarás. Ah, pero él ya es grandecillo. Dieciséis años. Y encima aparecen más, hola mamá, ay Dios, ay Dios, qué bien estoy. Y mi chiquitín, que ya tampoco es tan chiquitín, ahí están mis dos preciosuras de chiquitos, que es Estefano, que es un encanto. Estefano es igualito a mí, muy parecido físicamente a mí, y Paolo es más parecido físicamente a su papá. Pero en carácter los dos tienen bastante... ¿A qué edad fuiste madre? A los veintisiete. Me casé a los veinticuatro, ¿no? Fue una de las primeras en casarme delante del colegio como en la universidad, y a los veintisiete tuve mis hijos. A mi primer hijo, y a los treinta y uno, el segundo. Cuando te metiste a toda la política ya tenías los dos niños. Sí, ya tenías. Ahora, ¿en el camino te divorciaste? Sí. Me divorcié un año antes de postular. Ah, ¿esto fue en el dos mil cinco? Sí. En el dos mil cinco. Me separé, sí. Me separé un año antes de... ¿Después de cuánto tiempo? Diez años. ¡Eh! Diez años de casada. ¡Uy, qué doloroso! Sí, sí. Siempre es difícil, siempre es complicado. Yo sí, siempre he pensado que un divorcio es un fracaso personal. Ahora, los fracasos no necesariamente tienen que ser dramáticos ni tan malos, ¿no? Claro. Porque uno tiene que sacar lo mejor de todo y seguir para adelante, pero sí, fue un fracaso. Fue un fracaso para ambos, ¿no? Porque, a ver, nadie se casa para divorciarse, ¿no? No, claro. Son cosas que suceden en el camino. Y obviamente, ahí está San Paolo, los tengo que llevar a veces conmigo a la oficina para estar con ellos y verlos. Claro. Y obviamente, el proceso de mi padre, el tema judicial, a él también lo involucraron, definitivamente, no ayudó mucho tampoco, ¿no? No ayudó mucho, sí. Bueno, pero después que te divorciaste, postulaste al Congreso y ya, hijos chicos, congresista, o sea, ¿en qué momento de ahí hasta ahora te diste oportunidad para volver a enamorarte? ¿Por qué? La verdad es que no mucho, ¿no? Complicado, sobre todo porque, bueno, yo soy mamá gallina, así como fueron conmigo igual, soy muy apapachadora, muy amorosa con mis hijos, este, olvídate, lo seguiré siendo, mi prioridad siempre fueron mis hijos. Yo les he dado lactancia exclusiva a mis dos hijos hasta casi el año, hasta cada uno de ellos, sí, sí, o sea, yo creo que... Ya, ya, pero llegó un momento en que te miras a la escuela, Cecilia, basta, el parlamento, chao, el hemiciclo, chao, el pleno, chao, niños, a dormir. Y con los problemas, con los problemas de mis padres, bueno, después, lógicamente, ya fueron creciendo, la cosa ya se fue calmando un poco más y tú te vas dando cuenta que efectivamente la hora de la hora te vas a quedar sola, ¿no? O sea, los chicos crecen, los papás, que es la ley de la vida, se van a ir y, bueno, y vas a quedarte ahí desbajando margaritas. Bueno, es humano, ¿no? Sí, 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 yo sigo creyendo en las relaciones, en el amor, etcétera, etcétera, sino que no se ha dado, no ha existido aún la persona indicada. Esa es mola ahora. Ahora sí, sí. Pero has tenido un novio. Sí, tuve una relación, este, sí, efectivamente. Formal, este, que duró un tiempo, sí, que fue, que fue muy gracioso porque yo, la verdad, nunca, nunca creí que pudiera interesar tanto mi vida privada, con quien saliera. Hombre, esta señora se ha vuelto chismosa, que te puedo decir en el ojo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hasta que un día yo estaba de viaje con mi familia y mis hijos y me entero de una foto mía en una revista con la historia. Y yo digo, Dios mío, tuve que sentar a mis papás a explicarles. Sí. Tuve que sentar a mis hijos. Ay, 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 ay. A explicarles, ¿no? A decirles. ¿Y por qué no les habías dicho antes? Que eso fue complicado porque a veces la pareja o la persona que está a tu lado quiere que ya empiezas a salir con él y mañana tú salgas y oficializas. Entonces, como persona pública, ¿qué pasa si tú y yo empezamos a salir y no funciona? Y a la semana, a los 15 días nos damos cuenta que hacemos el agua y el aceite. ¿A qué vamos a hacer tanto lío? Vamos a hacer tanto lío, no sé, para que después mis hijos me digan, oye mamá, ¿qué pasó? O mis padres, porque yo soy muy hija. Yo soy muy, muy hija y soy muy tradicional. Entonces, yo vivo con mis papás. ¿Qué me dices? Sí, yo vivo en la casa de mis papás y no me pienso mudar. Bueno, está bien, es válido si eres feliz. Mis hijos son felices, están tranquilos, hay una presencia de mis padres muy importante. Yo me siento tranquila porque cuando tengo que trabajar sé que mis hijos están ahí, claro, tengo que viajar y están ahí. En el otro aspecto que es. Así es, y la verdad que a mí no me incomoda. Mis padres son personas independientes, siempre lo han sido, no fastidian. Eso te iba a decir, ¿no? No, no son... No están detrás tuyo con la lupa, así. No, no, además porque mi mamá no tiene tiempo para eso. En realidad, o sea, mi mamá sigue trabajando. ¿Ah, sí? Sí, mi mamá, uy, mi mamá. Bueno, ha pasado por el asquilerio. Una mujer emprendedora increíble. Realmente mi mamá es un ejemplo de mujer emprendedora y luchadora, como muchas mujeres en este país. Y mi papá sabe mantenerse ocupado. Entre tanto juicio, abogado, lecturas de expedientes. Ya se hagan. Y demás, sí, sí. Eso que ya es parte de la vida cotidiana. Y, bueno, otras cosas. Ahora planeas algún... Están dando clases de... En algún momento, si te enamoraras bien y tuvieras estas certezas, que él, bueno, dada la forma que me dices, que tú eres como conservadora, yo creo que una mujer conservadora necesita varias certezas para tomar la decisión de salir de su casa. Claro. Este, ¿lo lo harías? Sí. ¿Estarías dispuesta? Sí, sí. ¿Sí? Yo soy muy romántica. Ya. Yo creo que por amor, todo vale. Claro. ¿Y qué certezas son aquellas que necesitarías tener respecto a una pareja para poder decir, ok, me voy a vivir contigo? Con dos hijos, ¿eh? Que no es poco. De la valla debe ser alta, me imagino. Mira, que me quieran mucho, me respeten mucho y me engrían mucho, son bastante lindos. Ah, ¿eso te gusta, que te engrían? Es que, claro, tienes que lidiar todos los días en el Congreso o en tus viajes de representación o en tus actividades extras con cada cosa. Sí. Además que, o sea, a ver, soy la misma persona, sí, pero son diferentes escenarios y diferentes etapas. En mi vida cotidiana, diaria, con mi familia, con mis amigos, soy muy dócil, muy cariñosa, muy fácil de llevar. Bueno, eso digo yo. Pero cuando te me echas en el Congreso se te sale el diablo. Sí, sí. Siempre he sido, siempre he sido. Cuando me siento agredida, ¿no? Yo soy muy respetuosa. Me habrás visto que cuando yo discuto con otra persona, así esa persona no esté de acuerdo conmigo, pero se comporta con educación y con respeto, yo soy muy respetuosa. Pero me gusta que lo sean conmigo también. Ya. Cuando las personas discuten conmigo, pero son agresivas, van más allá de lo que deberían de ir, entonces, olvídate, o sea, me transformo, sí. Bien. Es verdad. Vamos con preguntas del público. A ver, Cecilia Chacón, ¿cuántos proyectos de ley en favor del Departamento de Cajamarca han presentado y han sido aprobados? A ver. De Cajamarqués. Así es. A ver, decirle a Cajamarqués que los proyectos no se hacen en favor de una región, ni de una localidad, ni de una empresa, ni de una persona. Los proyectos se hacen a nivel nacional y somos congresistas a nivel nacional. Yo puedo ir a Tumbes, Piura, Chiclayo, e igualmente los estoy representando y viceversa. Yo he hecho varios proyectos, justo ahora último acabamos de aprobar uno en la Comisión de la Mujer, que yo presido, pero que además es un proyecto de mi autoría, que lo que trata de hacer es de no permitir que se siga maltratando a tantas mujeres como ahora está sucediendo. Y hay muchas autoridades de los diferentes niveles, policías cuando vas a hacer la denuncia, fiscalías, jueces, fiscales, en fin, etc., que no prestan la ayuda o realizan el trabajo que deben de hacer en el tiempo necesario, preciso, razonable. Y eso de alguna manera lleva luego que la pareja, que el agresor, termine matando a esta mujer. Entonces los hace cómplices. Yo creo que son cómplices de ese crimen. Ese proyecto ya fue aprobado. Sí, fue aprobado ahorita en la Comisión de la Mujer. Yo espero que entre al pleno lo antes posible. Está agravando las penas para temas específicos de lo que se refiere a violencia sexual, a temas de agresión contra las mujeres, trata de personas que lamentablemente están creciendo mucho. Incluso en estos temas específicos donde la vida de quien hace la denuncia está en riesgo y en peligro inminente, pues hay sanciones de dos hasta cuatro años de pena para estas personas o funcionarios públicos que se vuelven cómplices de estos maltratos. Ahora, en total 18 proyectos de ley. ¿Esto es en esta legislatura? Sí, sí, en esta legislatura. Bueno, es una cantidad... Sí, sí, sí. Tengo varios en camino, ¿no? Tengo, por ejemplo, uno de los bomberos, porque, a ver, tuvimos un incendio hace poco que fue terrible, duró varios días, hubo un bombero voluntario que en el trabajo le dijeron, chavo, pero no ibas a trabajar. Sí. Entonces, eso no se puede permitir. Es una iniciativa legislativa, que espero que la vean lo antes posible, para que el sector privado y el sector público, si tienen a un bombero voluntario y obviamente se certifica que efectivamente esa persona estuvo de turno, que estuvo pagando incendios y salvando vidas, pues el empleador no pueda echarlo. Claro. Es realmente un absurdo. Para el serpa, me pide que te pregunte, si su padre no hubiera sido procesado judicialmente, ¿hubiera ingresado a la política? No. No. Bueno, ¿hay una similitud con Keiko Fujimori, entonces? Bueno, eso sería un honor para mí, ¿no? Aparecerme en ese sentido. Lo que pasa es que en el caso mí de Keiko, yo creo que ambas tenemos muy claro que las cosas se tienen que hacer bien y que queremos, en mi caso personal, yo quiero que cuando mis hijos crezcan, nadie les cuestiona absolutamente más. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más preguntas. Me seguimos para la conversación de Chile Chocón, Luis García, dice que él te puede ingreír, si tú quieres, aquí estoy yo, dice Toni Estra, tienes tus fans. Tienes muchos fans. Ay, qué lindo. ¿Verdad? Ahora, acá hay una pregunta. ¿Por qué se protege, José María dice, por qué se protege con su inmunidad parlamentaria ante la justicia y que explique el enriquecimiento ilícito junto a su esposo? Yo sí quería que tú expliques esto, que no quiero que participes sin tocar esto. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno que lo pregunta, porque, ¿cómo se llama la persona que acabas de leer? José María. Porque José María, lamentablemente, no tiene la información actualizada. Yo pedí que se empezara nuevamente mi juicio y renuncié a mi inmunidad parlamentaria. Yo he ido a juicio sin necesidad de que me levanten la inmunidad en el parlamento. En un juicio donde primero sentenciaron a mi familia a cuatro años, pero acá es una cosa ilógica. A mi padre el Tribunal Constitucional lo saca del proceso porque dice que ha sido un proceso que no servía, de que no se respetó la presunción de inocencia, el debido proceso, y que, para hacerlo corto, que ya el Estado no podía seguir persiguiendo lo que no había sido capaz de demostrar su culpabilidad en más de doce años, por lo tanto, concluía y se respetaba su presunción de inocencia. Sin embargo, a nosotros, que somos los supuestos cómplices del autor, que era mi padre... No los excluyen. No. Nos siguen procesando y rápidamente sentencian a mi familia a cuatro años. La Suprema, la Sala Permanente, anuló el proceso, por los que sepan, o sea que no tienen absolutamente ningún cargo. Todo lo contrario se ha demostrado lo que hemos venido diciendo todos estos años. No se respetó el debido proceso, no se respetó la presunción de inocencia, fue terrible lo que se hizo con mi padre, con mi familia, y ahora el proceso ha empezado nuevamente de cero. Pero lo que es lo absurdo de lo absurdo es que si tú acusas a alguien de enriquecimiento ilícito, lo mínimo que debe de haber por parte del Estado, que es el acusador, es un peritaje, donde te digan, ok, sumas restas, tú tienes esto de falacia. No existe un peritaje. A tu padre se le acusó por entregar un cheque de 50 mil dólares a este señor Silva. Ah, ese fue otro juicio. Mi padre ha tenido muchísimos juicios. ¿Cuántos cargos ha tenido tu padre? Ha tenido como 10 juicios, creo que si no me equivoco, 12, yo le perdí la cuenta. Todos fue declarada inocente, todos. Y después del más largo, que fue el que nos incluyó a nosotros, fue el de enriquecimiento ilícito. Pero dice, ahora, ¿se hizo peritaje de las cuentas, efectivamente? No, no existe, yo tengo un peritaje. No existe. Pero ¿cómo han pasado 12 años sin peritaje? O sea, han hecho un peritaje que la misma sala ya observó y dijo que no sirve. Entonces ha ordenado que hagan un nuevo peritaje para un nuevo juicio. Y ya se inició el juicio y no hay peritaje. Entonces, ¿cómo tú puedes acusar a alguien? ¿Cómo puedes siquiera empezar un juicio si no tienes un peritaje? ¿No? Entonces, obviamente, luego yo entro al proceso, la sala igualmente a los 4 años, estamos esperando, y yo espero que no sea anulación de proceso, sino absolución. Porque eso es lo que corresponde. Tú quieres llegar hasta el final y que... Que sea una absolución. Y no solamente una absolución, sino que pidan disculpas por esta vía crucis que nos ha hecho pasar durante tantísimos años. Y que además, no solamente lo pasamos nosotros, es muchísima gente en este país que es víctima de un poder judicial que no está funcionando para muchos. Ahora, estuvo al comienzo de todo esto, hablabas de una persecución. Pero digamos, se han pasado 15 años, 3 gobiernos. ¿Esto ya es persecución o es una negligencia...? Mira, yo creo que ya el monstruo camina solo, ¿no? O sea, sí hubo todo un sistema para inculpar, para meter presos, para meter a las familias, para que ellos pudieran hablar y acusar con este famoso sistema de acusa a fulano y a escultano. Entonces, tú, yo te bajo tu pelo, te dejo libre, si no, mira a la señora pinche y pinche y demás, ¿no? Entonces, fue un sistema bastante perverso, ¿no? Que de alguna manera, siguió y continuó en los demás gobiernos, yo un poco menos, pero hay todo un sistema. Todo un sistema armado, todo un tinglaje armado para encontrarlo culpable. O sea, si el proceso está en cero de nuevo... ¿De nuevo? ¿Tiene para cuánto tiempo? De nuevo en cero. Entonces, le digo al señor José María que, bueno, que actualice la información... Pero vas a seguir peleando hasta el final. Hasta el final, ¿no? Hasta donde tengamos que ir para demostrar que lo que se le ha hecho a mi padre y a mi familia ha sido un terrible abuso que no podemos permitir. Ya con nosotros ya no importa, o sea, ya lo pasamos, o sea, ya es parte del día. A ver, así es el, ¿no? Al mercado, al colegio, al congreso, así, juicio, o sea, ya es parte de, 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 de... O sea, es tan terrible que puedes creer que ya se te convierte en algo cotidiano. Eso es terrible, ¿no? Bueno, ya te haces de fierro también, ¿no? O sea, eso es terrible, pero es terrible, es terrible. O sea, llegar a ese punto de volverte de f***, de verte algo cotidiano, o sea, no debería pasar. Dime una cosa, me pides el lipe que te pregunte, ¿y aún así todo vas a volver a postular al congreso? Mira que ya, yo voy a volver a postular al congreso. Este, a ver, yo lo que siempre digo, porque yo soy una persona, así, muy luchadora, etcétera, etcétera, fuerte, te dicen que soy fuerte, a veces no tanto, en fin. Pero al mismo tiempo yo nunca me pongo metas ni objetivos a largo plazo, o sea... Pero estás en una carrera política. ¿A dónde quisieras llegar a esto? A ver, yo lo único que he planeado en mi vida han sido mis dos hijos. En verdad, sí, te lo juro, o sea, además yo me sorprendí, porque siempre quise tanto casarme, tener hijos, criar a mis hijos, darles del altar, estar con ellos, y para mí fue... Me enciendo, pero digo, me bajé de peso, fui al doctor, a mí que no me gusta mucho ir al doctor, me hice chequeos generales, empecé a hacer ejercicios, me preparé para poder salir embarazada en el mejor estado, y que mis hijos salieran bien, etcétera. Ya, eso lo planificaste, perfecto. Lo único en mi vida. Lo demás, yo no sé qué va a pasar mañana. Bueno, pero eres congresista, tienes proyectos, estás presionando, estás en comisiones, o sea... ¿Precio la comisión de la mujer? Exacto. Pero entonces, ¿cómo te ves? Sí, yo creo que es una gran posibilidad seguir en el congreso. Yo creo que el fujimorismo va a tener nuevamente una oportunidad de demostrar que sabemos hacer las cosas bien, y de que todo lo positivo que se hizo en los 90 se va a volver a repetir, que lo malo no va a ocurrir nuevamente, y que vamos aún a mejorar. Y ahí me quedaré tranquila. Tal vez ahí podré decir, misión cumplida, me puedo ir a mi casa a criar nietos o a criar hijos. Nuevos. No. No, no, no. No, no. Luis Ángel Roca me pide que te pregunte, ¿en un gobierno de Keiko, si te llamar, te aceptarías un ministerio o te sigues identificando más con la función congresal? Mira, yo soy un buen soldado, ¿no? Yo, por nada, he sido hija de militar. Y el soldado está ahí para donde lo necesiten y donde crean que es útil. Yo me quedaré sentadita en mi curul todo ese tiempo, si es que ella sale, iré a la mesa directiva, iré, mira, donde el partido cree que puedo hacer un buen papel y lo necesito y lo trataré de hacer lo mejor posible. Pero yo estaría feliz en el congreso. Es algo que, mira, tú sí me... Sí te ha gustado, ¿no? Sí, sí. Te has acostumbrado a la mecánica. Sí, sí. Y cada vez te sientes más segura de ti misma, cada vez sientes que conoces más, que sabes más. Ahora, ¿tú estudiaste Administración de Empresas? No, nada con leyes. No, 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 no. Pero mi papá me decía, estudia Derecho. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba entre Derecho y Niño, decía, oh, pero yo era bien bandida en el colegio. ¿Ah, sí? Colegio Monjas. Ay, mi madre. Colegio solo de mujeres. Fueron años maravillosos. Mis amigas de colegio son... ¿Bandida en qué sentido eras? Traviesa, traviesa. Nunca estaba quieta hasta ahorita. ¿Y de alumna? No muy buena. Ah, ya. No, no. Espero que mis hijos no estén escuchando esto. No, ¿por qué? No tienen por qué ser iguales. Ellos son muy... No, mis hijos me han superado. De lejos. De lejos. Siempre he sido así, media dinamita, ¿no? Uf, sí, sí. Siempre he sido respondona. Además, nunca me ha gustado la injusticia. Siempre he defendido al más débil. Mi mamá me decía, por favor, ya. O sea, sí. Y en Cajamarca, ¿tú tenías empresa hotelera? Tengo un hostal. ¿Tienes un hostal? Tengo un hostal. Yo me fui a vivir a Estados Unidos, regresé, pusimos un hostal. Mi madre tiene el hostal que fue la casa de mis abuelos en Cajamarca. Ah, ya. Y nosotros llegamos a Cajamarca, a Estados Unidos. Me casé, me fui. Como ayer me decía mi primo, una de mis primas que también somos muy unidas, me decía, yo no sé qué pasó. Yo me acuerdo de tu matrimonio. Fuimos a tu recepción. La pasamos regio. Y no te volví a ver nunca más hasta que regresas después de cuatro años con un hijo en brazos. Ay. Eso ahí que le digo, sí, ¿no? En realidad es un buen resumen. Bueno, pero sí fue. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más preguntas para Cecilia Chocó. Ahora disfruta de ATV Más en Movistar TV, Canal 17. En Claro TV, Canal 10. Si no tienes cable, Canal 21. Y en Televisión Digital Terrestre, en el 9.2. Esta noche, en contacto, estaremos con el talentoso dibujante de cómics, Renato Guedes, quien con su lápiz dio vida a Superman. El invencimiento del perro. Todo esto y más, hoy a las once, en contacto, con Marcos y Fuentes por ATV Más. Llegó a Burger King el King del Día, con cuatro nuevos sabores. Chicken Cheese, Peca Jarapeño, King Al Olivo, Peca Guacaina. Disfruta un combo diferente cada día a un precio increíble. No vas a poder resistirte. Burger King, a la panilla sabe mejor. Bien, continuamos con Cecilia Chocó. ¿En qué colegio estudiaste? En el Reino de Los Ángeles. Ah, todo, completito. Todo, desde kinder hasta quinto y medio, hasta en la época que en la Molina no había absolutamente nada, ¿no? Yo me acuerdo que yo pasaba, lo único que había era el recolete y de ahí hasta mi colegio era solo choclos. Pero bueno, ya está, los once años. José Malaber me dice que no le gustaría mucho que te presentes porque no vas mucho por Cajamarca. ¿No estás ya? Bueno, mira, sí voy, no tanto como quisiera o como antes hacía, porque te acordarás que yo tuve un accidente muy complicado hace dos años. Estuve internada un mes, estuve en cuidados intensivos, luego en la clínica, en fin. Y fue un golpe muy fuerte a la cabeza. Los doctores determinaron que tenía hidrocefalia, lo que hace que haya mucha presión por exceso de agua en mi cabeza. Entonces la altura no me hacía mucho bien. Aún a pesar de eso yo iba. Ahora me acabo de hacer un chequeo en un lugar de altura justamente y hablando con doctores que están acostumbrados a la altura. Porque a mí me duele mucho no poder ir a Cajamarca como lo hacía antes. Igual voy, pero no como lo hacía antes. Y me ha dicho que empiece a ir con tranquilidad. Pronto, pronto estarás. Sí, 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 sí. Yo de todas maneras ya voy a empezar a ir mucho más seguido, por lo menos una vez al mes. El próximo mes eso espero, porque Cajamarca me ha dado tanto. Y no me refiero al Congreso. Claro. En Cajamarca crecieron mis hijos. Han estudiado mis hijos. En Cajamarca fui feliz muchos años. Bueno, vamos ahora un poco a temas políticos que también están entrando aquí. Son un chisme. ¿Y Ochillano va a ser candidato para la alcaldía de Lima por el fujimorismo? No sé. ¿Pero es posible? Bueno, no sé. La verdad que no creo, porque Jaime es un técnico extraordinario. Fue un ministro maravilloso. Está siempre muy cerca del partido. Es el secretario general del partido. Pero él, este, creo que ya quiere mantenerse un poco al margen, ¿no? Sobre todo en los cargos públicos. Él ha sido también, él ha sufrido mucho también por estos años de persecución y demás. Pero si tú llegas a una edad donde dices, ya basta, ¿no? Otra vez lo mismo, para que me vuelvan a hacer lo mismo. Yo me imagino, mi padre, por ejemplo, lo veo y sus mejores años donde se pudo haber jubilado y yo se a pasear con mi madre de viajes, cuidando nietos y pasándola bien, se los pararon en seco, ¿no? Entonces, no sé. No sé. ¿Vas a postular por Lima al Congreso, Gustavo? Pregunte, ¿por qué no vas a postular por Cajamarca y sí por Lima? ¿Vas a postular por Lima? No lo sé. Yo no sé primero si voy a volver a postular. No sé si voy a postular por Cajamarca, Tumbe, Estudio, Tricol, Lima, etcétera, etcétera. No lo sé, no lo sé. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? Los pocos que... Me gusta salir, mira tú, me gusta bailar. ¡Ah! Me gusta bailar, sí. Soy bastante miguena. Me gusta reunirme con mis amigas, mis amigos, tomar cafecito, como sea. Un día leí un chisme, porque había llegado a una fiesta. No, lo leíste, ¿no? Hay tantos chismes, muchas de ellas no son verdad, ojo. Que no todo lo que me ponen es verdad. Uy, yo leí, yo leí, yo me decía, llegó Cecilia, llegaron, las Chacón, Cecilia y Mónica. Y era algo así como que te hubieras dicho, chicos, estamos solteras. No. ¡Qué gracioso! No, 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 déjame decirte que no, 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 no. Lo que pasa es que no, no. Efectivamente, digamos, mi hermana y yo a esta reunión. Creo que fue donde Carlos Brujo hizo una inauguración. Carlos, además que nos conocemos hace mucho tiempo y nos llevamos súper bien. Y fuimos con otros congresistas. Y ahí estaba la conversación y la prensa siempre estaba a los orejos paradas. Y por ahí alguien dijo, oye, están solteras. Y nosotros, sí, bueno, no. Y ya, está, siempre. Bueno. No, te imaginas llegar a... Es que yo dije, ¿qué pasó? No, qué poco elegante, no. Ser incapaz de una cosa así. Bueno, mi pregunta final es, ya que has hablado de Carlos Brujo, eso sí que quiero que me lo respondas. La Unión Civil, ¿cuál es tu posición? Estoy a favor. A favor. Estoy a favor de la Unión Civil. Creo que, de todas maneras, hay que hacer cambios. La ley, en el fondo, creo que las personas que comparten su vida y han trabajado juntas por un mismo patrimonio y de alguna manera están juntas, ¿no? Y uno se enferma y el otro a veces no lo dejan entrar a verlo. No se pueden heredar, no se pueden heredar, no se... Así es. No, eso me parece terrible porque es recortar sus derechos. Yo estoy totalmente de acuerdo que deben de tener todos esos derechos adquiridos. De los tres proyectos, ¿cuál priorizas? Yo creo que van a tener que llegar a un consenso. Porque de eso se trata la política. Claro. Y creo que debe de haber tolerancia. Una de las cosas, creo que positivas en este tema y negativas en este tema, hemos podido ver que creo que como sociedad estamos evolucionando, ¿no? Hay mucha más gente que es más abierta, que respeta los derechos de todos, de las minorías, etcétera, etcétera. Y eso es muy positivo. Pero también estamos viendo la poca tolerancia que existe. Y eso es lamentable. Porque yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo. Pero yo que sí estoy de acuerdo, una persona que no esté de acuerdo no me va a atacar por mi posición. Lo que no se puede desagredir. Y viceversa, cosa que lo estamos viendo en este tema, de ambos lados. Y eso ojalá, porque eso no está ayudando la discusión, y yo espero que se llegue a un consenso. Porque sería una pena que después de este pequeño gran paso en este derecho que se tiene, tengamos que retroceder simplemente porque no hubo tolerancia y porque no hubieron acuerdos. Cecilia, se me ha acabado el tiempo. ¡Qué pena! La pasamos muy bien. La pasamos recio. Gracias por haber venido a mi programa. Gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos. Salve mucho. Gracias. 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 Gracias.